¿Qué es el Palacio Municipal? Los vecinos están esperando para poder firmar un petitorio Acá han colocado una bandera Donde piden justicia por Santiago de Manuel Maidana Como vemos, asesinado en Ingeniero Gutke el 19 del 6 del 2016 Donde a un año están esperando todavía justicia Han armado una carpa Hola, hola, hola Buenas tardes vecinos, gracias a todos por estar acá Nos convoca todos los casos de inseguridad que hay en Lomas de Zamora Como ustedes ya sabrán de público conocimiento En Lomas de Zamora hay, en lo que va del año, 10 homicidios en ocasión de robo Y eso ya es para convocarnos y actuar como ciudadanos comunes Es para participar La participación ciudadana es básica en esto Ya que tenemos que tomar cartas en el asunto No solamente para votar Sino también para auditar e intervenir en todos los entes que tienen que cuidarnos Lamentablemente nos tenemos que molestar Porque todo el poder político del lugar que sea, local, provincial y nacional Hasta el momento han hecho bastante poco para evitar estas muertes, lamentablemente No es crítica, es realidad Lo muestran las estadísticas Todas las muertes que estamos llorando en Lomas de Zamora Demuestran que en todos los entes de todos los estados No se han ocupado como deben Las leyes no nos ayudan Tampoco lo que es legislación Por eso estamos acá juntando firmas Para aquellos jueces que dicen que aplican la ley Que se ajustan a derecho Pero en realidad lo que están haciendo es Largando delincuentes que luego reinciden Y vuelven a matar y a robar Eso hay que frenarlo porque ya no podemos vivir en paz No podemos vivir tranquilos Y bueno, eso es lo que estamos haciendo Y evidentemente el problema nos llega a todos y nos preocupa a todos Porque somos unos cuantos Y bueno, los que no pueden estar es porque O no tienen ganas O no pudieron llegar O estarán trabajando Pero bueno, allá ellos también Con la conciencia Y todos debemos saber que nos tenemos que involucrar Tenemos que tomar cartas en el asunto Ciudadano Bueno, acá hemos montado Agradecemos a la gente que nos ha ayudado A armar el gazebo con el audio Y agradecemos sobre todo a los familiares Y más que se han acercado Agradecemos también a los medios que se han acercado Sobre todo al esfuerzo que hacen las familias de víctimas en su dolor Para estar acá en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Y también a la ciudad de 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 la ciudad vecinos. Ese es el único objetivo que perseguimos. Así que muchas gracias por estar. Vamos a leer en un rato la nota que vamos a entregar a nivel local, provincial y nacional, más que nada pidiendo justicia y que los jueces garantistas no larguen delincuentes. Que una vez que una persona mató o robó, tenga una pena que no vuelva a salir a la calle. Y aparte, también pedimos que a nivel social se haga una reinserción de esta gente, pero, o sea, no queremos estigmatizar al delincuente. Queremos que no llegue a ser delincuente, que la sociedad sirva para prevenir y que toda esa gente que delinque se dé cuenta que puede en un país trabajar y ocuparse de hacer el bien en lugar del mal. Para eso tenemos que mover a los políticos, tenemos que mostrarles esto que estamos haciendo, para que busquen políticas de Estado, para que haya trabajo, haya salud, haya educación y todo eso impida que el delincuente elija delinquir. También, más que nada, queremos que se siga luchando contra el narcotráfico, que es un flagelo que lamentablemente está siendo culpable de todas las mentes que están perdidas y todos estos chicos que están ocupándose, chicos y grandes, que por culpa de la droga salen también a hacer daño porque se queman sus neuronas y lamentablemente no saben a veces lo que hacen. Pero no justificamos. Queremos que se termine todo esto. ¿Por qué? Porque tenemos derecho, como dice la Constitución Nacional, a vivir en un país, en una provincia y en una localidad segura. Así que eso es lo que perseguimos como vecinos. No hay otro interés más que ese. Le vamos a dar la palabra a otro vecino que es de Villa Centenario, que ha estado en la marcha por Agustín, el nene de tres años que falleció en manos de delincuentes en Villa Centenario. Y queremos, por favor, que diga unas palabras y luego vamos a seguir con otras palabras palabras de otras personas. Buenas tardes a todos. Buenos días. Para los que no me conocen, soy Cristian, un vecino normal de Lomas de Zamora. Particularmente soy del Parque Barón. Convivo en Villa Centenario. Mi esposa desde ahí. Tenemos negocio. Vivimos la vida normal que viven todos ustedes. La verdad que estoy acá por el mismo motivo por el cual estuve allá. Porque no da más la situación. Perdónenme si no tengo el mismo poder de locución que tiene Carla. Porque soy un tipo común. Soy un tipo que labura. Soy un tipo que todos los días me levanto temprano. Que todos los días llevo a mi hija o no, o la voy a buscar a la escuela. Una vida cotidiana. Y estoy acá para pedir que mi vida cotidiana siga siendo cotidiana. No quiero tener más miedo de salir a llevar a mi hija a la escuela. No quiero tener más miedo de que mi esposa vaya sola a llevarla a la mañana. O que vuelva corriendo. O que me llamen por teléfono y decíndome me robaron. Me corrieron. Me asaltaron. Creo que todo el mundo leyó lo que fue la convocatoria acá. Que la palabra era basta. Basta ya. Al que tenga que ser, el que escuche, el que sea responsable, el que crea ser responsable, el que crea que tiene el poder o no de hacerlo. Basta, gente. Basta. Yo creo que nadie acá quiere seguir viviendo la vida que está viviendo. Más allá del poder adquisitivo de cada individuo, lo que fuese que sea su vida privada. Creo que esto es un bien en común. Creo que todos queremos lo mismo. El basta es general. Y no es apuntando hacia la cabeza de nadie, como dijo Carla. Esto es para el que es responsable de nosotros. El que es responsable de nuestro orden social en Loma de Zamora. No pedimos más de lo que nos merecemos como sociedad. Si bien nadie está exento y nadie está libre de pecado, porque es lógico y obvio, pedimos algo concreto. No nos maten más. No maten más a los chicos, a las mujeres, a los jóvenes, a los viejos, a nuestros viejos, a nuestros viejos, las cosas que les hacen. Basta. Basta, gente. No sé, yo no hablo por nadie. Hablo por mí. El que me apoya, perfecto. El que no, bueno, es mi forma de pensar. Yo creo que estamos en un momento en que todos nos tenemos que comprometer. En que todos tenemos que dejar de tener miedo, porque juegan con nuestro miedo. Juegan con el terror que tenemos de movernos del perímetro de nuestra casa. Juegan con eso. Lamentablemente. Yo personalmente dejé de tener miedo. Dije basta. Basta, me cansé. Me quisieron asaltar, me enfrenté. No lo digo que lo hagan. No todos estamos capacitados para hacer algo así. No todos pensamos y reaccionamos de la misma forma. Pero dejen de temer e involúcrense. ¿Cómo? Ayudando. Estando. Promulgando. ¿Cómo podemos ayudar? Si yo veo a un señor que lo están asaltando, lo voy a ayudar de alguna forma u otra. No me voy a esconder. Bueno, no me voy a esconder. No voy a marcar un número de teléfono del cual nadie va a venir a ayudarnos. Aunque debería ser así, porque nosotros no estamos preparados para cuidarnos a nosotros mismos. Nosotros estamos preparados para vivir. Y los que nos tienen que cuidar son otros. Entonces, a esos hay que reclamarles. Sea quien fuese. Sea del partido político que sea. Que se hagan cargo. Que se acabe de una vez esto. Basta, gente. Me retiro.